Música Y parcan por los herreras con toda la chiretada Con un hacha y dos tarritos a pegar una meleada Música Apenas entramos al monte, ahí estaba una extranjera En la Urquenta, Guayacán, varios panales pa' afuera Música Matizaba el humito, el otro afilaba en la chita Otro salió campo afuera peleando con la salida Mi chacarerita dulce, mi chacarera mieluda De tanto que me han picao, yo te llamo a la vizcura